En la pantalla avísenme, o si hay alguien que me esté escuchando mal, también, déjenmelo saber. Si explico algo y no se entiende o alguien quiere que explique lo mismo de otra manera, por favor, a veces hablamos las cosas de diferente manera. Por aquí hay gente de Centroamérica y Sudamérica, entonces el español a veces no es nuestro mismo español, así que si uso palabras que no son comunes, también déjenmelo saber. Es muy importante para nosotros que el mensaje se pase. Por último, antes de iniciar, todo lo que vamos a hablar aquí, de hecho se está grabando esto, se les va a enviar un link, esta presentación la vamos a subir a YouTube y ustedes lo pueden repetir, la pueden volver a ver como referencia o como información general la pueden tener a la mano. Junto con este webinar hay muchos otros webinars que hemos hecho, incluyendo el de lunes, no sé si ya te llegó, Fernando, el lunes hicimos un webinar de monitoreo de eficiencias, de edición de eficiencias, OEE y KPIs, y también ya debe de estar ahí en YouTube por la mañana. Típicamente estamos monitoreando variables a distancia, típicamente a distancia, en ocasiones es a corta distancia y a veces cambiamos y a veces es inalambre. Vamos a tocar algunos temas el día de hoy. Tipos de variables, vamos a empezar a hablar de variables. Si son variables, deben ser variables importantes. Estas variables importantes vienen en todos colores y sabores. Estas son solo algunas comunes, ya mencionaron ustedes unas, estas son otras. Pero algo interesante es, hay variables como iluminación, posicionamiento, incluido, son variables que se están moviendo en algún camión, y tenemos que estar midiendo esas variables. Esas variables, el instrumento que nos mide la variable me va a dar la variable en alguna señal eléctrica. Puede ser una señal de voltaje o de corriente, o inclusive puede ser protocolos de comunicación. Entonces, también esa parte es importante, la vamos a tocar aquí el día de hoy. Al final del día va dentro de nuestro sistema, y tenemos que considerarla. Una vez que tenemos la variable, pues la variable es una sola parte, ¿no? Otra parte importante va a ser, ¿cómo la vamos a comunicar? Mencionábamos hace rato, puede ser con cable, puede ser inalámbrica. Y si es inalámbrica, tenemos una cantidad de opciones muy amplia. Martes y jueves, no sé si alguno de ustedes estuvo en Monterrey y en nuestro curso de telemetría. Entonces hay que seleccionar la red inalámbrica de manera correcta. Dependiendo el área, la distancia, la confiabilidad que queremos, es dependiendo qué red inalámbrica vamos a usar. Puede ser celular. Vamos a tocar opciones. Ahora, también ustedes comentaban, bueno, en Monterrey la quiero ver, la quiero loguear y quiero hacer históricos. Entonces, todas esas opciones las vamos a ver el día de hoy. Hay aplicaciones especiales donde, vamos a poner un ejemplo, que también en los últimos años se ha ido creciendo, le llaman Smart Grid, la red inteligente. Esto implica, un cliente en Colombia nos pide a Jesús, un servidor, oye, sabes que tengo 150 clientes que necesito estar desmidiendo un consumo. Vamos a poner un ejemplo, un consumo de agua. No, que no son 150 clientes, eran, ¿qué eran? 4.500. No me acuerdo, eran más de 1.000 clientes, muchos clientes. Es como un mal cobrante, no, como una colonia completa, una cosa sin que tienen medir gas. Es correcto. Es correcto. Entonces, definitivo, ¿no? Si estamos hablando de miles, pues, en el momento que quieres poner un SCADA o un hardware por miles, pues ese proyecto no avanza. Entonces, LASO tiene servicios de desarrollo de producto especial. Lo que hicimos fue desarrollar, eso es el líder de esto, desarrollar un modem donde estábamos adquiriendo la variable. Este modem lo guardaba. Una vez al mes, comunicaba el consumo vía celular y tenía la herramienta de loggear directamente en cualquier base de datos. También tenía la función de que si el consumo pasaba cierta curva, le mandara un mail al usuario avisándole, oye, te vas a pasar este mes de tu consumo o vas muy alto, vete tanteando porque al final del mes te va a salir esto caro. Y poder visualizar toda esta información en Internet, en una pantalla sencilla. Una vez que vio el producto, voy a pasar ese ejemplo más a detalle. Una vez que hizo más opciones, oye, quiero que le agregues aquí, quiero que le agregues acá. El puro modem para esta aplicación, anduvo gustando alrededor de, dependiendo de las opciones, fueron de 200 a 350 dólares. Pero ese fue un producto desarrollado a la medida y obviamente había un volumen del producto considerable. Eso nos permite fabricar y fabricar a costos interesantes. También contábamos con ese servicio. Vamos a tocar ese último tema, que creo que es bastante importante para este tema de monitoreo de variables. Hay muchos clientes que quieren monitorear muchas variables y no todas están centralizadas en un solo punto. Hay muchas aplicaciones de ese tipo. Pregunta, ingeniero, nada más como cultura general para mí, ¿alcanzan a leer este tamaño de letras? ¿Sí se alcanza a leer? ¿O no se distingue? ¿Tú sí lo ves, Ramón? Sí, está claro. Sí, sí, sí se alcanza a leer bien, Alfredo y Jesús, ¿sí lo ven ustedes bien? Sí, 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 perfectamente. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, continuamos. Vamos a empezar con el tipo de variables. ¿Se acuerdan que decíamos que vamos a empezar con lo que comentaba Mami? Exactamente los ejemplos que tengo aquí son los ejemplos más comunes que son los que ustedes están pidiendo. Flujo. Corriente, voltaje, consumos. Quiero monitorear corriente y voltaje por dos razones importantes. La primera es porque quiero saber cuánto voy a consumir. ya sea un usuario o a lo mejor una máquina. Estoy midiendo el nivel de eficiencia de mi máquina y quiero saber cuánto me va a salir a final de mes en kilowatt horas cuánto me va a salir ese consumo de esa máquina. Otro factor importante es la calidad de energía. Si empiezo a ver que la calidad de energía de variaciones de volumen se empieza a variar y no quiero que esperarme hasta que algo falle para tomar acciones necesarias. temperatura, humedad, fugas esto lo podemos medir en algún ducto lo quiero hacer el sensor puede ser de inmersión en tubería en salidas de aire esto puede ser de fondo pero estoy trabajando desde la casa y estoy en un patio normalmente no pasa nada por aquí pero ahorita no pasa nada si se ha ruido no puedo mover pero esperemos que no no voy a parar otra variable a monitorear es la posición velocidad esto es para sobre todo para aplicaciones móviles esto también son importantes muchos importantes ¿alguien de ustedes tiene el interés de tocar otra que no sea esta por el día de hoy? hay muchas más mencionábamos muchas más pero ¿alguien trae aplicaciones en algo que no sea una de estas variables? nada más para tener conocimiento a lo mejor Jesús nos puede ayudar con otro tipo de variables recuerden que pueden interactuar quitando su o tecleando la pregunta en el chat que tenemos ahí a un lado todas estas variables son bien o hay otra que debamos agregar en general para ver a lo mejor vibración también o para estar checando la posición de motores muchas veces es importante como para hacer aplicaciones con ceromotores o con ceromecanismos es importante manejar ese tipo de variables de posición igualmente variables de torque de revoluciones en realidad son infinidad las que podamos atacar vamos a empezar con las de flujo bueno contamos uno de nuestros proveedores es una compañía de Portland Oregon tiene todo tipo de medición de flujo gas, agua etcétera si espero se alcance a ver bien pero esto es uno de inmersión hacemos un orificio metemos el sensor me está detectando y me da la salida me puede dar normalmente dar las salidas en pulsos en 4 a 20 0 a 10 o inclusive me puede dar la salida en módulos el sensor instalado de esta manera recuerden que esta presentación se las vamos a enviar así que pueden anotar o pueden esperar a recibir la presentación de nosotros esta otra foto se ve así muchos tipos de sensores de inmersión se colocan en válvulas o en secciones de tubería de este tipo hay otros utilizando mucho últimamente que son sensores ultrasonicos como se pueden imaginar ustedes como la mayoría de ustedes son integradores tienen que hacer un orificio tienen que instalar ustedes el sensor este tipo de sensores nos permite con una abrazadera poner el sensor alrededor del tubo y en la gran mayoría de materiales asbesto concreto metal plástico desde un cuarto de pulgada hasta 40 pulgadas de diámetro el sensor ultrasonico se pone en el tubo y sin hacer ninguna modificación me está detectando la cantidad de flujo que está pasando por ese tubo y las salidas me dan el mismo tipo de salidas me dice que es de 420 que es de 010 modus etcétera obviamente es un poco más caro estos dan desde 300 hasta 600 dólares y el ultrasonico va de 600 a 1000 dólares pero pues nos ahorra todo el trabajo de hacer la labor mecánica recuerden si hay preguntas o comentarios en cualquier momento háganmelo saber con un texto o hablando me pueden interrumpir me voy a veces no paro de hablar porque quiero hacer esto rápido pero me pueden interrumpir corriente es uno de los más de los más comunes corriente y aquí hay aquí en este tipo de aplicaciones hay todo tipo de opciones colores sabores etcétera etcétera vamos a empezar con el primero las famosas donas todos conocemos las donas estas donas nos permiten ponerle cables y esos cables nos están dando una salida de acuerdo a la proporcionar a la corriente que está pasando por ese cable y de esa manera yo puedo estar midiendo kilowatts y puedo hacer consumos etcétera y son donas muy económicas esto va de 50 hasta 100 dólares las más especiales las donas típicamente van a un controlador esas tres donas de ese sistema típicamente son trifásicos no tiene que ser trifásico va a un controlador el controlador me está diciendo voltajes corrientes todas las variables que hablamos me la está desplegando pero también me da la oportunidad de convertir ese controlador de convertirlo a modbus típicamente es modbus y de ahí enviarlo a mi sistema de control esa es una opción de hacer estas donas puse esta foto de estas donas en particular porque estas donas ya vienen salen con modbus directamente compras tus tres donitas de estas se les llama de núcleo abierto porque ni siquiera tienes que desconectar los cables y sistemas estas donas nada más las abres las metes al cable cierras la dona y la dona te da salida a modbus directamente y ya saliendo con modbus serial la mandamos inalámbricamente la cableamos la convertimos a ethernet con cable las opciones son muchísimas y el costo es bastante atractivo esto para ustedes que son integradores en el área de negocio cliente que uno le menciona esto y ve el costo de estas cosas se generan proyectos de manera automática porque se pueden dar idea que el consumo de energía eléctrica en una planta es lo principal y si le estamos dando la opción de estar monitoreando su consumo para ver que ellos si ellos lo monitorean ellos pueden saber donde hay pérdidas y si saben donde hay pérdidas se enfocan ahí y paran una máquina o planean su producción de manera diferente y aquí hay costos ahorro y costos considerables ¿no? en estas famosas zonas en ocasiones este es otro producto que hemos vendido ya bastante bien aquí podemos conectar para los que han usado estos famosos transformadorcitos podemos conectar hasta 8 sistemas trifásicos a un solo o una sola tarjeta tiene entrada para 26 zonas y podemos tener 8 sistemas trifásicos o 26 mediciones de corriente independiente y nos da la lectura de todas las de una sola tarjeta y me la mandamos esto también es muy costeable cuando tenemos muchos sistemas de estar midiendo este otro dos fotos son muy interesantes no sé si se alcanza a distinguir pero para aquellos que han hecho automatizaciones en edificios o en circuitos estas son las famosas pastillas donde tenemos ponemos nuestros circuitos este controlador salen estas no sé cómo se le llaman minidonas vamos a ponerle esto se pone aquí al ladito de estas pastillas donde están los circuitos típicamente en un edificio no tiene que ser un edificio típicamente en un edificio y podemos estar esos cablecitos que van a las pastillas las pasamos por estas minidonas que están aquí estas son unas pequeñas minidonas chiquititas por ahí pasamos el cable y estamos midiendo el consumo de cada uno de esos circuitos entonces para iluminación hay muchas aplicaciones para esto pero ahí nos está diciendo el consumo puntual estoy viendo por ejemplo dónde están las luces encendidas y yo pudiera apagarlas con un PLC o sea podemos hacer un sistema inteligente pudiéramos apagarlas si es después de las 8 de la noche las apagamos porque están prendidas estoy detectando que están prendidas sigo bien hasta aquí ingenieros esos son ejemplos típicos prácticos estoy voy en buen sentido me regreso me estoy dando a entender ingenieros cómo voy hasta aquí denme algo de recomendación para saber a ver si esto es algo de lo que ustedes están pensando si está bien lo que mencionamos ahí de la tarjeta del medio cuántos señales recibe esta del medio donde están mimados hasta 26 tonas puedo meterle hasta 26 aquí y tiene salida modus y tiene salida modus así es y también tienes un display local si localmente quieres ver corrientes kilowatts kilowatt horas todo eso te dice en un display local si lo quieres si no lo quieres no lo pones típicamente se usa en casa de bombas o en máquinas donde hay varios motores juntos centralizas todo en un tablerito al lado de tu PLC o en un tablerito eléctrico ahí pones tu lectura y ahí tienes toda la señal algo más nada más Alfredo algún problema vamos bien nos están escuchando bien todos tengo que hacer algo en particular con estoy viendo que está entrando un poco más de gente todo bien Alfredo si muy bien ok temperatura humedad fugas muchos tipos de sensor ya es temperatura y humedad o presión y temperatura ya hay muchos sensores que nos dan ambas lecturas y nos las dan en dos señales independientes del 420 o en en modus podemos medir temperaturas en ductos temperaturas en un área en una habitación en una planta y algunas plantas requieren mantener humedad y temperatura regulada entonces tenemos que tener las mediciones en diferentes puntos otro factor a considerar en la temperatura es que una cosa es la temperatura cerca de donde está la ventilación y otra cosa es la temperatura a 30 o 40 metros al interior de la planta porque es la ventilación estas diferencias es la que a veces busca monitorear es la variable que a veces busca monitorear el cliente otro sensor interesante es este cable que está aquí no es de cobre pero se ve como color cobre las casas de bombas a veces quieren detectar fugas de agua entonces yo tengo mis bombas de agua y a veces hay fugas pero típicamente estas casas estas ¿cómo se llama? casas de bombeo estas casas de bombeo nos están son automatizadas no hay gente ahí dentro entonces el cliente quiere saber cuando hay agua cuando empieza a haber fugas a veces se da cuenta hasta que algo se para porque el nivel de fugas es considerable este cable se tira por el piso de esas casas de bombas esas casas de bombas se tira el cable y cuando empieza a haber fuga y el agua entra en contacto con este cable me da una señal me dice hay agua en el piso típicamente se coloca en el piso son elementos de medición interesantes bastante novedosos esta compañía ya ha desarrollado tecnología interesante prácticamente para medir lo que se le pide otro factor importante es este de CO2 quiero monitorear CO2 en las minas en minas en áreas confinadas etc quiero estar midiendo mi CO2 posición velocidad en muchas ocasiones el cliente está pensando cómo mido cómo mido estas variables ya se empieza a utilizar cada vez más el celular no se usaba porque era caro y no era confiable el día de hoy tanto que se sostiene como la de nuestros proveedores en otros productos que se utiliza muy inteligentemente el celular y los costos mensuales pueden ir desde no sé para medir variables entiendo que esto va en todo tipo de aplicaciones y clientes pero ¿qué te gusta? estaremos hablando de 10 a 30 dólares al más en costos ¿estás en mute? no sé si sigues por ahí Jesús ahí está está en mute adelante sí 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 aproximadamente realmente son soluciones bastante económicas ¿no? hablo del consumo de celular o sea de lo que te va a consumir tu módem celular en costo de transmisión de datos que le tienes que pagar a una compañía de celular en México llámese Telcel etcétera sí o sea por ejemplo nosotros en algunas de las aplicaciones que tenemos tenemos planes mensuales de 30 pesos y nos dan un mega dos megas y con eso monitoreamos algunas variables un minuto transmisiones minuto a minuto ¿no? o sea realmente por eso me refiero que son realmente soluciones pues por 30 pesos al mes tener una pues realmente es minuto a minuto en la mayoría de las variables es monitoreo a tiempo real ¿no? a lo mejor valer muy rápidas pues si un minuto no te da el tiempo pero tener un monitoreo a tiempo real por 30 pesos al mes no se me hace una solución muy elevada ok este gracias la otra es cuando ponemos el celular también tenemos la posición por obvias razones el mismo celular no es la posición y también se le puede agregar un sistema de posicionamiento entonces tal y tal esas son las variables de tipos de variables en campo ese es un pequeño resumen del tipo de variables de campo preguntas ingenieros comentarios hasta aquí ¿cómo cómo vamos? todo bien perfecto tenemos la variable ya quedamos ¿no? tenemos la variable nos las puede dar tanto en señales eléctricas como son estas en protocolos abiertos y en otros protocolos eso también es una parte importante en un sistema de monitoreo de variables hay que considerar estos efectos estos factores ¿qué me da la señal mi elemento de medición? esto es importante porque rara vez en un sistema es la misma variable en todas muchas veces la gente dice yo tengo instalado en el campo yo tengo todo tipo de colores y sabores y un reto es bueno si tengo señales eléctricas si tengo módulos si tengo np3 si tengo heart ¿qué voy a hacer? bueno olvidémonos del instrumento ahora vamos a enfocarnos en el control ¿en dónde voy a conectar mi instrumento? y aquí también hay muchas opciones vamos a tocar algunas de estas opciones nosotros representamos una compañía que se llama Kingfisher esa es una de las principales compañías para adquirir variables de campo y comunicarlas prácticamente en cualquier medio y son son equipos de medición universal prácticamente no importa qué valor eléctrico es tú lo conectas en campo mencionamos tú lo conectas en campo pero bueno puede ser cualquier protocolo una vez que tú lo conectas en campo tienes que enviarlo a tu escada aquí algunos mencionaban yo necesito estarlo monitoreando en una escada pero la escada es una pantalla donde vas a ver todas las variables ya sea que la escada sea capaz de hablar muchos lenguajes muchos protocolos o que convirtamos todos los protocolos que tengo en campo lo convirtamos a uno solo y lo pueda transmitir esas son opciones esas son las maneras de y el control lo ideal es que el control te permita hacer eso nos damos cuenta que muchas veces ya tienen un PLC si ya tienen un PLC tenemos herramientas para eso si no tienen un PLC nosotros vendemos PLC no recomendamos un PLC el PLC no es la mejor manera de adquirir esas variables y transmitirlas el PLC es un equipo se le puede llevar para estas aplicaciones hasta cierto punto tonto porque el PLC pues es adquirir una variable no tiene gran cantidad de memoria y no tiene manera de transmitirla prácticamente tú le tienes que preguntar al PLC que variable tienes vamos a tocarle esos temas más adelante cuando hay equipos diseñados para esto como los que se han propuesto como equipos compañías como Kingfisher y T-Vox este mismo hardware te puede convertir todas las señales que llamamos a un solo protocolo vamos a suponer que lo convertimos a NP3 o vamos a suponer que lo convertimos a Modbus que son protocolos bastante comunes el mismo equipo además el mismo equipo además de tener capacidad de convertir estos protocolos también tiene capacidad de almacenar la información y aquí empiezan las características de ustedes la parte de preingeniería el concepto de la solución hay una pregunta que siempre hacemos a nuestros clientes y ahí les va para ustedes que traen aplicaciones ahorita pidiendo variables tienes que considerar y es perdón y estas variables están ahí tienes que considerar que tarde o temprano la comunicación se va ahí se puede ir por un minuto se puede ir por una hora y ya esperemos que no pero se puede ir hasta por un día dependiendo de factores todo no hay sistema perfecto todo sistema falla pero si hay sistemas que previenen eso la pregunta del integrador es siempre o el cliente final más bien es qué sucede qué sucede si pierdes el dato por un minuto o por una hora si el cliente te puede contestar muchas cosas el cliente te puede decir no, no te preocupes yo nomás estoy midiendo la variable de nivel del tanque si pierdo la comunicación por un minuto o por una hora esa variación de nivel del tanque no me afecta ok eso es importante saberlo porque si te llega a preguntar no, espérame es muy importante para mí estar midiendo todo el tiempo la variable sin que se corte sin que yo pierda datos esto es si yo estoy midiendo vamos a suponer que estoy midiendo consumos de energía eléctrica está enviando la energía eléctrica para yo estarle midiendo lo que está consumiendo cierto cliente a distancia pero si se te va la comunicación dos horas tres horas no vas a contar ese consumo o no es importante estar loggeando esa información por esa hora si él te dice no, si es muy importante bueno, entonces hay que elegir un instrumento que tenga capacidad de almacenar información yo estoy leyendo variables aquí localmente mi dona las donas que estoy midiendo de corriente las estoy conectando a este equipo de control y este equipo de control está midiendo la corriente está almacenando todos los valores que la dona me está dando se pierde la comunicación no importa yo sigo almacenando aquí la información y tengo megas y megas hasta gigas puedo tener la información para almacenar un PLC no lo puede hacer lo que hacen algunos integradores y ingeniero si hay comentarios si hay estas si ustedes ya han tenido esas aplicaciones y quieren compartir experiencias adelante lo que hace un cliente con un PLC es decir bueno si es muy importante al lado del PLC pongo una computadora ahí en el punto remoto en cada punto remoto pongo un PLC y pongo una computadora con una base de datos para que localmente la base de datos se esté loggeando y si se pierde la información ahí la tengo guardada en la computadora y cuando la comunicación se restablece pues mi base de datos remota se sincroniza con mi base de datos maestra y no pierdo datos pero aquí va la parte práctica eso lo tienes que hacer porque estás usando un PLC y eso lo haces y las horas de ingeniería que eso te cuesta son considerables hay equipos que ya están diseñados para estar almacenando esa información comentarios hasta aquí ingenieros esta es una parte importante del es una parte importante del concepto de la toma de decisión en este tipo de de proyectos alguien tiene algún comentario alguien quiere compartir algo de esto que opinan muy bien hasta aquí si la pregunta es para ver si esto volvieron en el sentido o si tienen preguntas o aplicaciones o comentarios hasta este punto puede ser para los que entraron pueden quitarse el botón de mute en cualquier momento a veces lo ponemos porque si hay ruidos de fondo ponemos a mute a todos pero todo el mundo se lo puede quitar solo o si no lo pueden hacer por la pantalla de chat vamos bien hasta aquí ingenieros ok ok vamos a continuar entonces vamos a estar tecleando algo gracias este bien gracias Víctor algo importante hasta ahorita es bueno porque pusimos como ejemplo DNP3 esto es una parte interesante DNP3 el concepto que tiene es que es solamente para el área de potencia eléctrica pero DNP3 se empieza a usar para muchas otras cosas una ventaja que nos da DNP3 acuérdense por ejemplo en este caso en particular en este particular podemos convertir a modus TCP a modus serial etc en este caso pusimos DNP3 porque también lo podemos hacer en DNP3 porque DNP3 es que tomas un valor DNP3 le asigno un tiempo tomé esta lectura a esta hora y luego le puedo poner prioridad este valor que estoy tomando tiene prioridad 1 este otro valor que estoy tomando lo tomé en este tiempo y tiene prioridad 2 y luego otro igual pero prioridad 3 y a la hora de yo tomar valores y a la hora de sincronizar y a la hora de que quiero organizar mis lecturas yo le puedo dar una le puedo dar prioridades para mí los valores más importantes son los de prioridad 1 y quiero que esos me los mandes primero que esos no se pierdan o que esos los guarde yo por más tiempo o que esos se envíen primero ya saben depende de la aplicación si esto es importante o no y los que no son tan importantes y ya no tengo espacio en el disco no es un disco duro pero en la memoria que tengo en el equipo velos borrando o haz otra cosa con los que son categoría 3 porque eso no me interesa este es un equipo que es diseñado para estos proyectos se le pueden llamar UTR o se le pueden llamar controladores inteligentes como le quieran llamar pero las características de diseño de este equipo nos permiten hacer esto ahora lo que mencionaba ahorita el NP3 nos permite si yo estoy tomando variables aquí en campo aquí abajo en campo si yo estoy tomando variables y pierdo mi comunicación ya sea celular o sea inalámbrico o sea cableado pierdo mi comunicación por un periodo de tiempo espero que todos vean bien esta gratuita bueno pues cuando se restablezca la información yo voy a decirle a la BAT directamente desde aquí sin ninguna computadora adicional directamente desde aquí le voy a decir a mi base de datos central donde estoy logueando hey te faltaron estos datos allá van tengo los tiempos aquí en cada valor en cada lectura de cada valor si otro factor interesante por ejemplo la mayoría de estos proyectos son con radio este equipo también semáforo que es la compañía todas sus casi todos sus equipos puedes elegir los que ya traigan el radio integrado imagínate un controlador un PLC que ya trae el I.O. universal trae memoria y también trae celular y si quieres también trae radio y no quiero usar radio porque estoy a menos de 30 kilómetros y a esa distancia pues el radio funciona muy bien entonces usamos radio en radio hablo de 900 MHz Frequency Hopping este vamos a transmitir esto por radio cuando usamos radio hay otro factor interesante que tenemos que ver es lo que es el poleo todos ustedes son la mayoría de ustedes son integradores tienes un maestro y ese maestro le manda un mensaje un remoto le dice como estas dame valores me das el mensaje y luego voy al siguiente remoto y le digo voy al siguiente remoto y estoy poleando a todos así siempre han sido las redes no tiene que ser así hay tecnologías nuevas que le llamamos push pull esto es nadie habla nadie pregunta si yo tengo que decirle algo al maestro porque me configuraron a mi para actualizar a mi maestro en mensajes en ciertos mensajes voy a actualizarlo cada minuto y en otros mensajes lo voy a actualizar cada tres horas y en otros mensajes lo voy a actualizar cada día yo nomás voy es un mensaje solo voy y le digo al maestro oye aquí te van mis datos y imagínense el que todos mis remotos estén trabajando de esa manera pues mi red se usa mucho más inteligente mis consumos de celular se van mucho más bajos porque si no tengo que decir nada no digo nada no me tienes que venir a polear no me tienes que venir a preguntar que valor tengo otro factor importante es cuando en algunas aplicaciones es importante un controlador en un punto remoto necesita saber un valor que está en otro punto remoto lo que hacemos cuando usamos TLC estándar o sistemas escala estándar es el maestro le dice al remoto oye dame tu valor para que yo después vaya y se lo envíe a mi otro punto remoto a mi otro controlador remoto y ahí estamos hablando de dame el valor ahí te ve el valor oye el remoto 2 ahí te ve el valor y el otro confirma que ya me llegó el valor son muchos mensajes para hacer esa transacción cuando utilizamos equipos que están diseñados para esto pues yo programo a un remoto decirle oye ve y dile al otro si ahí te va el dato para cierto tiempo o viceversa cuando quieras saber ese dato y pregúntaselo al otro remoto no tienes que pasar por el maestro y de esa manera las redes trabajan de manera mucho más eficiente continuamos ahora hablamos de usar la red pero ahora ¿qué opciones tenemos? ¿qué opciones tenemos? bueno podemos ser podemos usar cable de internet podemos usar una red intranet de las plantas podemos usar un modem telefónico normal un modem aquellos de los que tenemos más de 40 años que en mi equipo tengo un modem que le pongas una línea telefónica convencional él agarra tiene un modem telefónico convencional le marca telefónicamente le marca a otro modem a otro controlador le pone el valor y luego cuelga la llamada si tienes líneas telefónicas así lo puedes hacer no necesitas comprar ni radio ni celulares ni andar pagando nada para adquirir datos esa puede ser una opción bastante atractiva y es una opción que lleva trabajando más de 30 años estos modems se han trabajado por más de 30 años así los equipos cuentan con esa funcionalidad y son muy buenas y es muy confiable bastante confiable las líneas telefónicas convencionales puede ser celular puede ser radio etc ya hablamos de estas opciones puede ser una combinación entre ellas nosotros lo que hacemos aquí es decir de qué manera inclusive internet no sé si mencionó internet pero inclusive internet yo puedo decir quiero tengo una tengo una tengo el lugar donde la planta o la refinería o la la estación de bombeo tiene un operador y dos operadores y ahí tienen acceso a internet pues vamos a usar ese mismo puerto donde esa estación de bombeo sale a internet no tienes que hacer nada por ese mismo puerto podemos sacar la variable por internet y este enviarla y loguearla en un punto central en el SCADA etc etc recuerden si se llega a caer internet por alguna razón pues no pasa si la aplicación lo permite no pasa nada la variable se sigue almacenando en el controlador y cuando internet se restablezca pues se va a ir a loguear otra vez esas son opciones muy interesantes de 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 comunicación o tú es esta casa de bombas y dice pues esta ya sabe esta casa de bombas está por ejemplo aquí en esta tubería estoy midiendo flujo y presión vamos a decir quiero flujo y presión mencionabas hace rato una pregunta de Ramón o Eric tengo una variable creo que era presión y temperatura y quiero medir así está así tiene su elemento ya hablamos de elementos de minición lo conecto a mi controlador ahora el controlador ahí como mencionábamos en algunos controladores tengo salida por internet vamos a aprovechar eso en otro no tengo nada bueno pero estoy a menos de 30 kilómetros 35 kilómetros y vamos a meter radios y le ponemos al mismo controlador en lugar de usar su función de internet le metemos la función de radio y si estoy perdón estoy a más de 30 kilómetros voy a usar el modem convencional tengo línea telefónica convencional o tengo celular y ahí uso celular y en el tercero pues quiero usar radio yo puedo hacer una combinación de comunicaciones como yo quiera la cual sea la correcta y la más confiable y confiable en técnicamente hablando que no se caiga la red y confiable también desde el punto de vista económico ya hablamos de push communications esto es yo tengo algo que decir que ahí te va mi mensaje o el tipo de poleo convencional yo quiero que este maestro esté poleando todo todos los valores en ciertos puntos yo puedo combinar estas dos depende de las tecnologías depende de lo que puedo hacer inclusive a veces es importante y a veces no el producto vamos a ver este controlador es interesante este controlador es el que es el que trae 900 MHz es el radio el T-Box LT aquí están para que se den una idea de las características del hardware este controlador estas son las diferentes familias del controlador los puertos que trae en el mismo en esta tarjetita me puede decir dame 232 ASCII 485 Modbus Hard BNP3 ese puerto serial que ven ustedes aquí yo lo puedo configurar para eso todas esas variables las puedo poner en ese serial aquí abajo vemos los módulos de IEO en este modelo porque hay muchos modelos en este que estoy poniendo es el más común llega hasta como 25, 30 IEO aquí están las combinaciones de IEO en lugar de comprar un PLC convencional y luego comprarle tarjetas adicionales de IEO especiales ¿no? el hardware este ya trae inclusive entradas de FPT para temperatura o entrada de pulsos o entrada de 0 a 10 0 a 5 inclusive entradas de 0 a 5 etcétera si ya ven aquí la variante de IEO en el otro otro modelo más completo vamos a ver este es aquí están las opciones de IEO y este adicional en un momento más lo vamos a ver corre una escada dentro de la tarjeta la misma tarjeta me da una escada entonces yo insisto aquí en el serial yo puedo ponerle este dnp3 modbus todos esos protocolos que ya hablamos este si requiero más IEO entonces compramos esta misma familia pero modular le vamos agregando tarjetas al lado y vamos poniéndole hasta 800 IEO podemos tenerlo con todas las ventajas que acabo de hablar ahora viéndolo de otra manera para tocar esto ya quedamos que en el pibox le metemos el IEO todo tipo de IEO incluyendo no mencioné esto pero incluyendo si yo ya tengo PLCs existentes o tengo equipos que hablen IP yo ese IP se lo conecto a esa tarjeta y esta tarjeta me lo pasa por el medio de comunicación que hablé hablo si hablé de un modo telefónico convencional o si hablé de celular o si hablamos de convertir todo a dnp3 la tarjeta va a ser esas funciones de gateway también y esta misma tarjeta la que les mencionaba que tenía en escala me va a dar alarmas vía email me va a dar alarmas vía mensajes de texto me va a generar una escala con gráficos tendencias y alarmas no importa que plataforma tengo toda esa funcionalidad está dentro de un solo controlador entonces ya hablamos de nuestras variables en campo tanto en instrumentos como en señales y en el controlador algunos criterios entiendo que el tiempo no nos ayuda mucho pero algunos valores importantes de que controlador seleccionar para tener la conexión entre mis variables de campo y a donde voy a enviar la información este equipo es para monitoreo control y visualización en ocasiones nos dicen espérame pero no tengo energía eléctrica donde hay donde están estas variables entonces o usamos un panel solar o usamos un equipo especial como voy a mencionar caso crítico que es este este es una cajita que lleva es IP68 no requiere un cabinete adentro tiene baterías y tiene un modem ahorita voy a mencionar puedes tener de 6 a 8 entradas y salidas entradas nada más pero bueno son pocas entradas son pocas entradas pero este opera con baterías todo el tiempo típicamente bueno si ustedes ven el concepto es muy parecido aquí ya no tengo transferencia de IPs ya no me conecto típicamente no me conecto con otro tubo porque no hay nada no hay no hay energía eléctrica esto se hace en una tubería que está remota y quiero estar monitoreando el flujo y la temperatura de esa tubería yo por el instrumento que me está midiendo el flujo y la temperatura lo estoy alimentando con la batería que va dentro de esta caja esa batería dependiendo de la frecuencia en la que lo vas a usar lo que esta caja hace es tú la configuras tales instrumentos cada hora o cada dos horas ve y toma el valor si todo está bien no me mandes nada no prendas el celular y no transmites si se sale de variable actualízame ve y logea y ve y dame una escala donde me des la alarma la tendencia y el gráfico de esa variable que se salió de norma pero esas son críticas porque no hay energía eléctrica tenemos que hacer eso todo con batería y tiene que ser una batería que dure años dependiendo de la frecuencia que usas esto va de uno a cinco años el consumo la durabilidad de esta batería si ustedes deciden poner un panelito solar entonces esto es autónomo porque el nivel del consumo de esto es una sexta una décima parte de lo que consume un PLC está diseñado para eso estas aplicaciones son nada más para monitoreo y visualización aquí no hay control tiene unas funciones de controles básicas muy básicas pero no está diseñado para hacer un PLC la otra solución donde se hayan para un PLC en este tipo de aplicaciones donde no hay energía eléctrica típicamente es porque no más queremos visualizar y les comentaba esto se instala en campo esto no requiere gabinete esto puede estar en el intemperie etcétera otro factor importante aquí es hay clases clasificadas clase 1 división 2 clase 1 división 1 todos esos equipos están diseñados para estar trabajando en ambientes con peligro de explosión con las certificaciones correspondientes de nueva cuenta bueno pues estas son las esta tarjeta son las características que te da las los mensajes que te da y acá están los montos de IEO las capacidades de IEO que tienen dependiendo las sonidas no me voy a meter mucho en los detalles de esto pero aquí se ve en la tablita y cuando reciban la presentación ustedes lo van a lo pueden ver a detalle y obviamente no lo mencionaron en el inicio pero la intención de esto es que si hay algún tipo de aplicación en particular y quieren ver esto más a detalle contáctenos y con gusto dedicamos tiempo a un producto en particular alguien iba no sé si yo hubo un río por ahí alguien iba a comentar algo ¿todo bien? todo bien perfecto continuamos ahora muchas veces dicen no aquí no es inalámbrico esto es cableado y yo tengo variables en campo en una planta dentro de una fábrica o dentro de un área que no es muy amplia no necesito ya tengo cableado y quiero cablear ok entonces vamos a hablar en una fábrica por ejemplo una planta muy grande en Monterrey quieren estar midiendo variables importantes dentro de la planta no era práctico usar algo inalámbrico entonces algo interesante es que podemos transmitir dos temas separados nos voy a poner juntos para ahorrar tiempo pero el primero es usando Ethernet con cualquier cable que tengas esto es si ya tienes un cable concial por ahí pasamos Ethernet si tienes un cable de 220 o de 440 por ahí le metemos Ethernet si ya tenías una red antigua de RS485 y ahí está ese cable por ese mismo cable serial por ahí transmitimos Ethernet no es necesario tirar cables Ethernet nuevos que por cierto también vendemos cables de Ethernet nuevos nada en contra de eso pero cuando no es necesario no lo uses si hay cables pues utiliza los cables que existen para transmitir datos cuando se cuando se permite lo recomendamos cuando no lo hacemos o vámonos inalámbrico o tira un cable entendemos el conflicto que puede ser estar metiendo cables pero bueno el primer ejemplo típicamente ustedes dentro de una fábrica dentro de una planta o dentro de un área pues tenemos sensores TLCs HMI llámenlo como lo que tengan ustedes el cable rojo es alimentación puede ser 24 volt 110 220 o 440 el cable verde es Ethernet o es un I.O. que lo podemos convertir a Ethernet entonces centralizamos todo Ethernet de esta manera esa es una opción que a veces hacen todos nuestros clientes lo hacen otra opción es esta poner los switches en EasyChain y pasarlo de esa manera hay un equipo que te permite decir bueno dame tu Ethernet y yo paso dame tu Ethernet y yo paso Ethernet por los cables de fuerza vean mientras veo que comenta Oscar este es el ejemplo ese es que quiero pasar ahorita podemos pasar Ethernet por cable de fuerza que por ahí me comentan que dos no tienen audio déjenme contar los demás me escuchan bien la mayoría de ustedes me escuchan bien ingeniero si yo si ok bien que tal Mario precisamente Mario trae una aplicación de estas estábamos hablando hace rato de eso ok este podrías Alfredo podrías chatear con ellos para ver que es lo que quieren y poder ayudarlos mientras continúo con la presentación preguntas hasta aquí y entiendo que este concepto de pasar Ethernet por un cable de fuerza o Ethernet por un cable serial pues para muchos esto es nuevo pero preguntas comentarios algo en particular que quieran hablar aquí ¿cómo se hace eso? a través de es un cargo buen punto no te vas en blanco Fernando te tengo que vender algo ese es un equipo este es un equipo la compañía Sabundi es una compañía de Estados Unidos ellos se pueden se ve así el producto este producto en particular y esto está diseñado industrialmente muchos me dicen este concepto yo lo he escuchado en la parte comercial aquí se pueden ver les voy a mostrar que esto es industrial esto es importante porque ya trae la media por ejemplo este es un cable de device para los que están familiarizados con la red de device la red de device trae unos cables de alimentación no nomás la de comunicación trae dos hilos de alimentación y podemos pasar Ethernet por esos dos hilos de energía de 24 volts creo que son 24 volts o 48 no me acuerdo los que trae device y por ahí pasamos Ethernet y con este modulito metemos y sacamos Ethernet por ese cable ya existente puede ser device o puede ser profilos para efectos o puede ser puede ser lo que sea este es un hardware que nos permite eso si me explico ah perdón me pasé esto perdón ahí está otra característica otra característica interesante es que me da diagnósticos si es industrial esto tiene que tener si es industrial eso tiene que tener confiabilidad el primer LED me dice que está en el pisado el segundo LED me dice que ya estoy en la red porque imagínense imagínense esto vamos a hacer algo práctico ahí en la oficina o en su casa en donde están yo pongo en una oficina o en un piso pongo uno de estos y en el otro otro o en el momento que yo conecto los dos al cable de 110 volts los dos ese LED me dice ya vi el otro ya vi el otro ya estoy viendo los demás Abundi que estamos en este cable cualquier cable que sea ya los vi tú ya sabes que ese Abundi este hardware está viendo a los demás y que ya se estableció la red de Ethernet a través perdón a través estoy viendo mis demás mis demás equipos y ya sé que la red se estableció y el segundo el del link me dice el estatus del link si me dice que está en verde significa que tengo creo que son 90 megabits por segundo de velocidad si gracias Ramón si me dice si es otro color hay un código de colores si me dice otro color es que estoy a más baja velocidad etc etc aquí me da cierto este diagnóstico para yo tener la confiabilidad de mi cargo ahora no es una varita mágica en algunos casos la ventaja de esto es que este LED te va a decir lo vas a conectar y no va a ver al otro y resulta que hay demasiado ruido eléctrico en esos cables de fuerza que no se ven lo que podemos hacer es evaluar si les metemos filtros ya saben que estos filtros valen 100 o 200 dólares y limpiamos un poco de ruido la red y después ya se ven y dices bueno esto es suficiente si no es suficiente bueno lo hacemos inalámbrico lo hacemos de otro medio aquí el punto es que ustedes tengan opciones vamos a ver la velocidad en general bueno punto importante ahora si ya hablamos ya hablamos de ah perdón Alfredo coméntales que si se salen y entran de la junta puede ser que el audio les 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 funciona para los que están batallando con audio el escala cuando el escala cuando ya ya hablamos de elementos ya hablamos del control ya hablamos de comunicación ahora nos vamos a hablar de escala donde voy a visualizar de aquí esto es una cantidad muy muy grande de opciones colores y sabores y ahorita vamos a hacer un ejercicio en un ratito más les voy a mandar esto es para todos les voy a mandar les vamos a mandar un link de un escala que ustedes pueden ver en su celular les pido para los que pueden recibir sus mails en el celular el link que les vamos a enviar no lo abran en su computadora abranlo en su celular yo lo voy a mostrar en mi computadora para que no lo hagan también en la computadora y quiero que lo vean en su celular para que vean que están ligados el escala que yo voy a ver aquí con la escala de su celular siempre y cuando su celular tenga menos de dos años para aquellos que traen aquellos Blackberry viejitos ahí no funcionan pero en todos los celulares de dos o tres años para acá a la fecha funcionan Android iPhone Windows Phone este tablets etcétera no importa qué opción y color para el celular voy a mostrar eso de la escala porque eso es clave para algunas aplicaciones otro factor que van a ver ustedes interesante aquí va a ser escadas grandes y escadas chicos no todos son para todas no existe la varita mágica vamos a empezar desde aplicaciones chicas a medianas más o menos por ahí chicas a medianas recuerda que les decía que yo en T-box que traía su propia escala por ahí voy a empezar esa escala van a ver esto los típicos medidores botones selectores el típico interfaz con mi escala mencionaba creo que fue Ramón y decían yo quiero ver tendencias quiero ver gráficas etcétera aquí están sus tendencias ahorita voy a ver esto en vivo quiero alarmas cuando un valor exceda quiero que se me espere una alarma de tal o cual forma y quiero un reportito una hojita que sea una pantallita una pantallita que sea como en Excel que me indique todos los valores que se fueron actualizando a través del tiempo quiero un histórico sencillito una pantallita de internet que aparece así como se ve ahorita la voy a mostrar hasta ahí y quiero loguear información y no estoy hablando de que quiero estar logueando por muchos muchos años quiero comparar semanas meses y tener funciones de logueo estándares en una base de datos eso se fue Alfredo si me das la oportunidad Alfredo pudieras ir mandando el link mientras yo vea esto van a recibir un minuto más el link se los pongo por aquí este no 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 te decía por mail porque tiene que abrirlo desde su celular mientras ustedes lo ven yo lo voy a lo voy a mostrar aquí les va a tardar unos minutos en llegar mencionaba que una escada debe de tener la capacidad de hablar con cualquier plataforma no importa que sea entonces van a recibir ustedes este link yo le voy a dar un clic este link y va va perdón Oscar no mencionaba Oscar que los que puedan recibir que les quiero que los que puedan recibir su mail por teléfono véanlo por teléfono si no háblanos en su computadora para efectos prácticos es la misma cosa ahora déjenme cerrar esto ahora sí esto es lo que ustedes van a ver no importa en qué plataforma ustedes van a hacer van a ver esto aquí se pueden dar una idea estoy en internet estoy usando un browser opera que no es común pero igual con internet explorer chrome etc si le van a dar estos son opciones esto que van a ver aquí son opciones le voy a dar un clic al I.O. y aquí van a ver mi escada esta escada está en Bélgica esta compañía es de Bélgica y esta escada está corriendo en Bélgica y aquí está mi escada si todos alcanzan a ver todos alcanzan a ver el escada ingenieros si si se ve bien si se ve bien aquí yo le doy el selector y estoy bajando el selector puedo hacer animaciones bonitas etc acá está mi temperatura etc aquí le voy a dar regresar al homepage ahora le voy a dar aquí chart Alfredo nos avisas Alfredo cuando hayas mandado el mail si por favor este aquí tengo mi chart este chart me está diciendo que tengo tanque 1 tanque en las variables del tanque 1 2 3 aquí las estoy viendo yo puedo tener acercamientos a mi tanque si ya está en acercamiento y puedo tener alejado también etc puedo adelantarme en mi gráfica y puedo regresar en mi gráfica si ustedes ven este CSV aquí puedo exportar para cuando son aplicaciones medianas y chicas medianas y chicas medianas a lo mejor esto es más que suficiente yo puedo exportar desde aquí si me explico ingenieros voy bien hasta aquí si regreso a mi homepage quiero ver gráficos quiero ver un tanque quiero ver que la bomba se mueve un transportador que va una caja arriba quiero ver una escala ahí está un ejemplo de un tanque que se sube y se baja quiero arrancar ¿estás seguro que quieres arrancar la bomba? si, si quiero arrancar la bomba y aquí empiezo a hacer la animación de mi otro tanque y ahí se va llenando el tanque de arriba y se va vaciando el tanque de abajo me meto aquí a la válvula y le digo cierre la válvula y se pone en rojo y ahí se va llenando le digo abre la válvula y se pone en rojo nada que no hayan visto ya antes en una escala aquí lo importante va a ser bueno todo es importante porque es la escala completa ¿no? aquí están viendo una cámara trae un módulo trae un módulo de para meter cámaras IP este es cada y esa es la tarjeta que les mostré en la foto que les mostré hace rato aquí está esto está en Bélgica esta cámara está apuntando al Tivox este a ver avísenme Alfredo si si ya mandaste el mail si no pongo ahorita aquí el el link y les pido a todos que lo abran ya lo mandé ok bueno ¿quién fue ese? Ramón Ramón te pido un favor Ramón entra este que dice cámara Erick está escribiendo no más seguro que ya le está llegando a los demás ¿quién más lo está viendo en su celular? aquí vamos a hacer una práctica esto es importante este porque es importante que todos entremos al escala al mismo tiempo porque una 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 solicitud que hacen los clientes es que sea multiusuario y aquí vamos a demostrar que esto es multiusuario esto está en Bélgica y aquí están viendo mi mouse está el nido y bueno y ustedes van a actuar esto Erick mientras tanto perdón el que ya había entrado por celular aquí hay un recuadro rojo que dice prender la lámpara enciende la lámpara dale un clic tú ahí yo voy a dejar mi mouse aquí sobre el foco enciéndelo tú y vas a ver cómo yo lo voy a ver acá que se actualiza ahí ya lo prendió si alguien más no lo apagues tú si alguien más lo pudiera apagar por favor no sé si alguien más lo ha visto todavía pero si alguien más lo puede apagar aquí a lo mejor nos vamos a todos les vamos a picar no estoy diciendo vamos a ver si se paga ya vieron que esto está activo Ramón lo encendió ¿quién lo apagó? lo están viendo en mi computadora que está funcionando prendiendo y apagando esto es dinámico esto está actualizándose en tiempo real esto lo estamos haciendo en Bélgica entre nosotros y no sé cuántos se haya no sé cuántos estén puestos dentro de la escala pero ahí está funcionando es una escala que está corriendo dentro del controlador me acaba de llegar a mi tu mail a lo mejor por eso Héctor por ahí está creando algo aquí estamos probando varias cosas ¿no? aquí estamos probando que esto es multi-usuario estoy viendo los mensajes de los dentro de con los dos o tres que tienen problemas de audio pero bueno están mostrando que tiene multi-usuarios que esto es dinámico que no tenemos que tener un sistema operativo convencional que hay alguien nos está pagando bien y no necesitamos ninguna computadora ni siquiera necesitamos una computadora para estar corriendo la escala comentarios ingenieros este Erick o Ramón no me acuerdo quién de ustedes era este es un de esta aplicación y decía quiero una escala para para monitorear mis variables bueno este es una escala ahorita voy a explicar dónde esta escala no aplica voy a tocar ese tema más en un momento más pero pero bien a grandes rasgos este es el escala básico este es un escala bastante completo que por ahí comentaba alguien no tiene no tiene un costo ya viene dentro bueno si tiene costo no si cuesta cuesta lo que cuesta la tarjeta pero es un costo bastante atractivo el costo es bastante eficiente comparado a una opción convencional de PLC y lo demás esto es considerablemente más económico porque está diseñado para esto vamos a pasar al siguiente tema ahora vamos a empezar ahora vamos a hablar de una escala completa y nosotros representamos otra compañía presentamos la compañía Iconics Iconics tiene una escala bastante completa esta escala nos da para los que conocen otras escadas pues esta es una escala gráficos tendencias alarmas rodeo 64 bits completo toda una solución del software completa hasta la interacción de reportes y conexiones pero vamos a enfocarnos en nuestro tema monitoreo de variadas aquí vemos gráficos tendencias alarmas estos gráficos pueden ser en 3D yo con mi mouse ahorita no lo puedo hacer por tiempos pero yo pudiera agarrar esta estación de bombeo de rebombeo y poder moverla a 360 grados ponerla en 3D girarla rotarla puedo hacer eso y cuando diseñas en el escala te damos las herramientas para que tú diseñes en 3D si tú quieres hacerlo de esa manera ¿están vamos bien hasta aquí ingenieros? ¿sí? vamos a hablar de algunas características de la escala características importantes este primero la cosa está familiarizado con el multi-touch para escala esto es importante porque ahora nos permite imagínense yo agarro así el display como lo hacemos en las tablas lo abro lo acerco lo roto con mis dedos puedo estar manipulando mi pantalla si ya el escala viene con este ejemplo este Silverlight nos permite múltiples plataformas visualizarlo en múltiples plataformas todo es 64 bits con las bajas que eso conlleva ahorita no nos vamos a enfocar en los detalles pero todo es 64 bits este la la visualización en 2D y en 3D tú puedes elegir cómo hacerlo vamos a hablar de redundancia aquí si nos enfocamos aunque en ocasiones no es un tema importante si estamos monitoreando variables y si esas variables son críticas tenemos que tener redundancia en algunos proyectos nos dicen pase lo que pase no me importa si la computadora falla no me importa si las redes fallan no me importa si el PLC falla yo necesito estar loggeando ese dato necesito redundancia y geoescada la habilidad de poder poner una escada montada sobre un mapa como el Google Maps la versión de Microsoft lo hacemos en esto en la versión de Microsoft que es el Earth View de Microsoft es el único que el Google Maps el escada montado sobre ese mapa para aplicaciones donde se requieren estas funcionalidades bien vamos vamos a ver arquitectura ¿qué estamos hablando? ya hablamos que tenemos nuestros elementos de campo obviamente la recomendación es OPC en muchas ocasiones hay drivers particulares pero OPC es un driver universal todos los fabricantes de instrumentos de PLC de controladores usan OPC así que siempre vamos a recomendar OPC Iconics Iconics trabaja con OPC dentro de la aplicación de Iconics alarmas tendencias toda la parte de seguridad el logueo los alias el hiperhistorian todo el hiperhistorian es la herramienta mucho más poderosa que una base de datos estar logueando información tocamos rápidamente mencionábamos vamos a loguear y de ahí nos vamos a los esta parte lo que yo tengo en mis clientes pues en mis clientes quiero ver gráficas tendencias alarmas y quiero tenerlo todo en un explorador puede ser Google Chrome Safari Internet Explorer etc y desde mi parte de configuración de componentes de este lado abajo estamos hablando que es lo que está en mi server y arriba es donde están mis clientes a grandes rasgos ese es un escala desde el punto de vista monitoreo de variables vamos a ver ahora la redundancia que mencionábamos hace rato yo estoy tomando mis variables de OPC en lo que yo tenga abajo si se recuerdan las zonas que les había dicho de monitoreo de corriente si yo tengo en esta computadora el OPC Modbus desde aquí estoy leyendo la corriente de las zonas y lo estoy pasando a mi cliente lo estoy visualizando mi cliente y estoy logrando la información y tengo la redundancia tengo dos OPCs leyendo la misma dona y tengo dos escadas corriendo lo mismo porque es redundante y tengo un cliente que si se va a una escada me conecto al otro espero que me esté dando el entender que me explique bien ingenieros si no me estoy explicando bien déjenmelo saber por favor siguiente punto un nivel 2 de redundancia como pueden ver aquí el nivel 2 yo estoy de nuevo los dos OPCs que están leyendo el valor es más importante para mí que el valor no se me vaya si se me va el cliente no pasa más pero no puedo estar leyendo no puedo estar perdiendo que lo veo que está aquí vía OPC el software debe de ser lo suficientemente poderoso para hacerlo de una manera o de otra depende de la aplicación no hay una mejor que otra depende de lo que tú quieras hacer depende de lo que te vamos a recomendar esta parte quiero enfocarme aquí porque esta parte es muy muy importante y la razón y la razón es ah ok aquí lo tenemos el cliente en el teléfono por teléfono ok gracias el que está por teléfono me estás escuchando si yo estoy escuchando muchas gracias por llamarla por teléfono este a veces tengo variables en campo y esas variables en campo están en algún lugar en el mundo bueno ahora tengo la capacidad de decir esta variable que está en este punto posicionamelo en el mapa logueamelo visualízalo y dame alarmas pero el escala tiene que ser una sola herramienta para poder hacer todo esto una herramienta interesante para estas variables es el smart pin este smart pin yo tengo mis variables en campo este es un mapa bueno este es un mapa pero yo le puedo dar código de colores cada uno de estos cuadritos de colores que ven ustedes espero que se alcancen si no se alcanza a ver bien la resolución avísenme voy a asumir que se ve bien la resolución y que alcancen a distinguir lo que estoy mostrando cada uno de estos recuadros es una variable alimentación de combustible por ejemplo el nivel de agua verde significa que yo le doy el código de colores que yo quiera y yo hago la forma de colores este creo que la compañía de Fernanda empieza con la letra A bueno pues yo puedo hacer este este icono con la letra A y todos los cuadritos que contengan la letra A pues yo le doy código de colores porque pues al fin al cabo Fernando es el que diseña pues es el proyecto él hace el pin con la forma que él quiere y le da los colores que él quiere y esos colores se posicionan en donde están lo que tú el ideal es que todos los cuadritos supongo que verde es que todo está bien pues la vida es bella ¿no? pero eso no pasa no van a estar de jugar a jugar estén todos los cuadritos en verde todo el tiempo pero aquí te dan se dan una idea de para qué es esto ¿verdad? si voy bien hasta aquí ingenieros bien a suponer que todos vamos bien hasta aquí el desempeño ahora del almacenar vamos a almacenar información ya hacía muy grandes rasgos porque la parte de visualización entiendo que hay mucho tema que cortar aquí tanto lo de comunicaciones control y escala es un tema muy muy grande pero vámonos rápido para poder abarcar los temas que mencionamos al inicio en la agenda ahora vamos a guardar información ese es otro tema gigantesco los hiperhistorias todo el mundo quiere guardar en una base de datos lo cual es correcto se puede guardar en una base de datos pero la base de datos no es rápida no es eficiente en su almacenamiento y no es tan eficiente en las opciones que te da ni para guardar ni para mostrar ni los reportes que te da hay herramientas más poderosas para eso eso se utilizan en sistemas o críticos o grandes o ambos aquí hablamos de historias ya ya hay de historias a historias como historias te tiene que dar el software te tiene que decir qué ventajas te va a dar sobre la base de datos muchas veces hemos estado ya nos ha pasado poco a poco nos ha venido pasando más desde el año pasado nos empezó a pasar esto es que SQL me da muchas ventajas bueno pues sí aquí están algunas diferencias en desempeño no estamos hablando nada más de logueo estamos hablando de almacenar información y de poder adquirir datos a velocidades o con confiabilidad mayor o con prioridades este o con eficiencia inclusive hasta el diagnóstico del valor perdón qué tan veraz es el valor que estoy almacenando la base de datos es bastante limitada en estos casos yo creo que el factor más importante cuando hablamos de sistemas grandes 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 es el tamaño vas a estar guardando muchas variables y las vas a estar guardando cada minuto cada segundo durante tres años y qué disco duro vas a poner cuántos discos duros vas a tener y cuando tengas una base de datos tan grande cómo le vas a hacer para hacer todos tus poderes todo ir a la solicitud de de unos valores y traerlos o sea qué procesador vas a necesitar para poder manejar toda esa información y esas búsquedas a velocidad a grandes velocidades y qué sucede si son muchas las personas que están solicitando información al mismo tiempo o sea qué servidor vas a tener que tener para tener un monstruo de esos cuando tienes una base de datos convencional este es un tema grande y nada más ahorita mencioné las posibilidades y posibles problemas vámonos rápido en algunas ventajas y en algunas características que tiene una historia este es un estoy leyendo a través del tiempo y aquí está este es un solo tag estoy leyendo una variable aquí está el valor de la variable en el segundo vamos a suponer que son segundos la misma variable en el segundo uno esto fue su valor en el segundo dos este fue su valor este tres así se comportó esta variable a través del tiempo cada segundo vamos a llamarlo este filtro bueno pues me dice no almacenes valores yo puedo poner filtros para evitar estar almacenando un montón de puntos porque imagínense estar cada segundo o cada a veces es cada milisegundo estar tomando valores estar guardándolos hay mucho desperdicio si la variable no cambia si la variable no cambia no guardes es lo que te dice este filtro y este es el delba filtro cuando hay un mal cambio de valor guárdamelo entonces nomás guardo este y luego guardo este este es un filtro muy común bueno este filtro este no es lo más eficiente que hablamos para los que están familiarizados con bases de datos no sé cuántos de ustedes estén me voy muy rápido aquí me dice que si yo utilizo filtros como esto bueno pues me estoy estoy almacenando datos como el 6 el 7 el 15 el 16 que fueron valores que no necesitaba guardar que me pude ahorrar ese espacio en el disco duro porque pues no hay una variación importante y por otro lado estoy 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 ignorando valores muy diferentes como este como el 4 y como el 13 son valores unas desviaciones importantes ahí estoy perdiendo esa información información importante los históricos para este tipo de explicaciones bueno son un poco más inteligentes aquí si ustedes se fijan estos son los valores que guardan estos históricos aquí es un tema muy grande muy amplio pero se pueden dar idea estamos ignorando el 2 el 3 5 6 7 del 9 al 12 del 14 al 16 porque la variable no cambió la cosa y tengo mucho más precisión en el cambio de mis variables estas son herramientas estas son herramientas estas son herramientas que me permiten eficientizar el manejo de mi disco duro mejorar la velocidad en mis bases de datos ya no me voy a meter en esto pero aquí está la explicación estas son lecturas aquí si yo tomo 102 valores aquí están mis 102 valores de lectura si utilizo el filtro este tipo de filtro me dice que porcentaje tengo que valores utilizo filtros más avanzados me dice que valores y que porcentaje que tamaño de espacio de disco que dice ahora último en históricos estoy hablando de sistemas grandes acuérdense sistemas grandes el histórico te debe de decir algo increíble que hemos visto con algunos clientes es que hay historias o hiperhistorias que no sé cómo se llaman en español historiadores no sé cómo el lecto es el que ponemos en español pero que te dicen es más eficiente pero no te dan datos es más eficiente cómo bueno pues te tiene que decir estoy almacenando en el tren Trendworks es la herramienta de la escada de Iconics para almacenar datos todos los todos los históricos todos los Wonderware este Winses para que creo que Mario utiliza Windows Wins utiliza Siemens para aquellos que utilizan Snyder o Rob o el hongo todos los Iconics inclusive todas las escadas tienen tendencias los cuales tú puedes ir guardando los valores del tag y los puedes graficar en el caso de Iconics te dicen que el de tendencias de Iconics te guardas 100 tags por segundo por un día te ocupan 300 megabits de espacio es un valor conocido que te lo está diciendo el software que es confiable y repetitible que te da ese valor o sea no es más o menos no varía esto es te lo da el valor en el software en el Iperhistorian de Iconics también te dice puedo estar guardando 100 tags de este tipo por segundo por día te ocupa 51 megas estos tags por un segundo por un día 86 megas y estos 120 megas aquí hay certeza aquí tú sabes a veces con las bases de datos es complicado hacer esto pero aquí para empezar esto ocupa mucho menos espacio que en una base en una SQL pero esto te permite ya se pueden imaginar las ventajas que nos da tener conocimiento de estos datos no me quiero meter mucho detalle en esto pero a grandes rasgos ese es el mensaje si se entiende esto me estoy dando a entender yo me explico bien porque es muy importante que esto son cosas críticas en sistemas grandes y me gustaría estar seguro que el mensaje se pasa de manera correcta voy bien hasta aquí si se escucha bien ingenieros y si me doy a entender Ramón me comenta que si ah no si hay un mensaje antes ahora si ya se la actual este me explico hasta aquí ingenieros ¿verdad? vamos bien para pasar al último tema si está bien adelante bien muchas gracias perfecto ahora va a haber aplicaciones donde ustedes dicen no espérame espérame tú estás hablando ¿cuánto cuesta tu tarjetita de T-box? las tarjetas de T-box van de mil a dos mil dólares comparado con una aplicación de un PLC y un SCAR es mucho más barato pero voy a ponerles un ejemplo una compañía muy grande que hace PAC yo tengo ¿cuánto fue lo que me dijo? no sé cuántos tanques tenía pero este tanque es una materia muy importante que la tengo en muchas plantas alrededor del mundo necesito estar monitoreando esa variable y cuando le dije pues mi tarjetita de logreo vale esos volúmenes porque eran muchos te las doy en 800 dólares en 700 dólares no estás loco no quieres eso más el celular más el SCADA pues no 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 es carísimo eso no pasa el proyecto porque son estoy hablando de miles entonces imagínate 800 dólares cada tarjeta son 800 mil dólares ¿no? y por monitorear una variable o dos entonces no aplique la otra es yo tengo medidores estoy en un parque industrial y yo quiero estar moviendo este a lo mejor en una ciudad como no sé en la ciudad de México donde está Mario no sé cuántas fábricas hay pero son muchísimas y Comisión Federal le dice a Mario yo quiero estar monitoreando la energía eléctrica de todas mis fábricas y su cliente es como lo vamos a suponer ¿no? su cliente es Comisión Federal pero tengo vamos a poner un número bajito mil fábricas a las que a las mismas grandes vamos a poner las mismas grandes quiero estar monitoreando bueno pues hay que ponerle un modem a cada fábrica son mil por mil por ochocientos dólares son ochocientos mil dólares insisto eso no pasa no aplica entonces podemos nosotros con el lazo podemos desarrollar ese tipo de productos donde yo voy a dejar a Jesús un ratito platicar ir platicando con lo que va haciendo Jesús no nos pudimos coordinar bien Jesús y yo puse yo aquí lo que yo creo que es importante es un ejemplo típico de lo que podemos hacer pero podemos desarrollar la tarjeta especial con el modem porque típicamente ya son si son si son muchas variables si son en lugares muy amplios ya lo hacemos con celular se vuelve más costeable usar celular en ocasiones es costeable usar una combinación entre celular y SIGVI no hablamos de protocolos pero SIGVI es un protocolo bastante confiable para estas variables llegamos con una tarjeta que se ve de este tipo así espero que se pueda ver bien en esta tarjeta diseñamos I.O. puede ser estoy poniendo un ejemplo pero te dejo a ti platicar Jesús para que les quite mi voz de tanto tiempo ya mejor estás ahí ¿verdad Jesús? sí aquí ando aquí ando Vicente entonces ¿cuáles son los típicos I.O. que pones tú en las tarjetas que podemos desarrollar dentro de una tarjeta? bueno en el caso de la tarjeta que estás mostrando aquí Vicente es una tarjeta tiene siete entradas digitales sí tiene dos salidas de reglador y tiene dos entradas analógicas básicamente y la tarjeta esta bueno pues es un módem celular es un sistema a lo mejor de posicionamiento satelital trae su sistema de GPS trae algunas funciones de control para el relevador básicas pero trae un poquito de control cuenta con una batería para lo mejor tener soportar pérdidas de corriente temporalmente sí etcétera lo interesante de esta aplicación es que esta se desarrolló en base a un requerimiento de un cliente el cliente tenía necesidad de específica de estar monitoreando posición en unas bombas y unas variables sí entonces era un volumen importante sí sin embargo las soluciones que él tenía en el mercado se elevaba mucho el precio por el volumen con lo que mencionaba lo que mencionaba Vicente anteriormente era un proyecto que no era costeable sí entonces dentro de los servicios que las ofrece es ese precisamente para proyectos especiales en los cuales es importante tener un costo bajo porque los volúmenes son altos y soluciones comerciales no se encuentran a lo mejor con esas características se puede ofrecer o se ofrece la alternativa a desarrollar el producto en función de las necesidades específicas del proyecto esto a lo mejor es en un inicio es una inversión que durante la vida del producto nos ayuda a reducir costos ¿no? completamente drásticamente entonces además de que hay aplicaciones que a lo mejor puede ser una aplicación muy sencilla y no es posible encontrar una solución económica ¿no? entonces si trabajamos a nivel de tablilla a nivel de desarrollo de producto específicamente podemos lograr soluciones muy económicas y que nos van a resolver muchos de los problemas que podríamos tener en el campo ¿no? No escucho A ver aquí estoy ¿me escuchan? No sé si me escucharon Sí sí te escuchamos Jesús Sí Yo sé que escuché también a Jesús ¿los demás escucharon bien a Jesús ingenieros? Sí Hasta que esté en el teléfono te escuchó bien eso significa que hay buenas hay buenas líneas telefónicas pero bien Sí, sí, sí trabaja bien Bueno el caso de Colombia Jesús dice un cliente yo quiero estar midiéndole el consumo de agua a tantos clientes entonces bueno pues del medidor de agua que tienes de ahí yo saco una señal eléctrica si me la da la que sea y el que hago una tarjeta de estas y vía celular yo almaceno todos los yo estoy midiendo todo el consumo y alguna vez al mes pues sé mi memoria mi procesador está contando tengo control en esta tarjeta es un controlador hecho para esa aplicación nada más no es no es algo configurable es algo que se hace a su medida y una vez al mes mando el dato de cuánto consumiste y tú vas y facturas ¿verdad? y luego resultó no, espérame pero pero no tenemos señal de salidas eléctricas quiero que le pongas un medidor de flujo ah bueno pues tenemos un medidor de flujo lo conectamos a la tarjeta y hacemos lo mismo y dice bueno pero si ya me estás haciendo todo eso y sale práctico y económico pues ponle una valvulita para ya no mandar si no paga ya no mandar a alguien a cortarle el agua ok entonces Jesús se aventó un gabinetito donde todo está dentro se aventó el flujo el flujómetro la valvulita de paso la entrada del flujómetro la salida para cerrar la válvula y el modelcito celular todo en un gabinetito para que de manera remota esté haciendo esto y dijeron bueno pues si ya está así pero ahora que se loguee en una página web para que la persona vea en la página web cuánto va a pagar cuánto le está costando si quiere día a día lo que le está costando de agua y que se tantee que se vaya midiendo de su consumo de agua y que pague por internet y si no paga pues se le va a cortar el agua y luego dice el cliente no, sí todo está bien pero no va a sonar conocido en México también pero es que en Colombia somos muy abusados va a llegar alguien que le va a meter mano hacia la antena o lo va a romper o va en el momento que pierde comunicación cierras la válvula para que el usuario cubre el elemento que se le está instalando y a lo que voy con esto esto es a la medida esto nunca se nos hubiera ocurrido hacer a nosotros si no es por la conversación que tuvimos con el cliente queremos mostrar no sé Jesús algo más bueno perdón algo aquí que se nos escapó es esta tarjeta fue algo muy parecido esta tarjeta en ese proyecto de Colombia esta tarjeta puede posicionarte en qué punto del mapa está la tarjeta desde el punto de vista de operación es importante ver en el mapa dónde tienes tus decores eso también fue importante esta tarjeta adelante perdón Vicente esta tarjeta que tenemos aquí la aplicación específica bueno fue para la Universidad Autónoma de Chihuahua sí bueno fue para la Universidad Autónoma de Chihuahua ellos tenían un proyecto en el cual necesitaban monitorear la calidad del chile que están exportando a Estados Unidos es decir si el chile no se hacía malo si no presentaba a lo mejor algún problema durante el camino que afectara a la inocuidad del producto ¿sí me escuchan bien? sí yo te escucho bien entonces aquí lo que se hizo fue que las tarjetas de comunicación celular los sistemas de rastreo celular comunes y corrientes no nos daban las características que la universidad estaba requiriendo este es un proyecto que se presentó a Conacyr lo hicieron a través de Conacyr está todo documentado entonces lo que se les ofreció fue desarrollarles esta tarjeta era un poquito diferente pero de ahí esta es una variación de la tarjeta de la tarjeta original y lo que estábamos haciendo lo mismo que hace un sistema de rastreo ¿no? a lo mejor medir velocidad medir posición del camión medir a lo mejor gasolina eso a lo mejor lo encuentran ustedes en cualquier sistema de rastreo convencional sin embargo de los puntos importantes que era necesario medir gases ¿sí? dentro de la de la de la carga estamos midiendo CO2 y estamos midiendo híjole no recuerdo el nombre un un óxido de algo no recuerdo el nombre exactamente si estaban midiendo humedad dentro de la carga estaban midiendo temperatura dentro de la carga si y estaban midiendo además la posición y la apertura sobre todo era muy importante para ellos la apertura y el cierre de las puertas ya que se supone que la carga salía de delicia de la ciudad delicia de Chihuahua salía cerrado el camión y no tenía por qué abrirse a menos de que cada revisión o un detalle muy específico no tenía por qué abrirse hasta que llegara su destino en el paso Texas o en alguna otra otra ciudad de Estados Unidos entonces a raíz de esos requerimientos fue que se desarrolló esta tarjeta es una aplicación pues también muy a la medida del cliente es una aplicación que no hay en el mercado y es una aplicación que realmente pues está bastante bajo costo en función del volumen que ellos tienen entonces no sé básicamente es otro ejemplo de desarrollo a la medida que tenemos por ejemplo estos costos esos el de Chihuahua que se le dio Chihuahua ¿te acuerdas cuánto fue? Híjole el proyecto completo no recuerdo no recuerdo cuánto fue pero la tarjeta andaba cerca de 200 dólares o menos de 200 dólares no no recuerdo exactamente no me vento mucho con los precios entonces sí porque esto va como se pueden dar una idea esto va muy de la mano con el volumen exactamente ahora hay hay una inversión de desarrollo inicial desde luego pero no se compara el hacer una inversión por un desarrollo que se hace una sola vez y el resto de los productos a un precio mucho más económico a comprar varios productos de un precio muy elevado que a lo mejor hay tan sobrado para la aplicación que se presenta que requiere ingenieros ya no sé trato de hacer las presentaciones de una hora pero tengo que mejorar en esa parte de las más cortas este comentarios para antes de terminar ingenieros preguntas que opinan algo que haya faltado de alguna buena retroalimentación significa que opinan de la presentación y también que significa como le podemos hacer para hacer esto mejor me gustaría saber si tienen disponible información de los productos que acabamos de ver porque si vamos ya conocemos que existe el equipo pero para las aplicaciones necesitamos saber un poquito adentrarnos un poquito más en la aplicación técnica ¿hablas en particular de las tarjetas diseñadas a la medida o hablas en general todo lo que viste? por ejemplo me interesa los estos equipos de inalámbricos los inalámbricos que vimos de de semáforo ok este no sé distancias que se pueden manejar cuestiones ya técnicas ya para aplicaciones ok claro que sí acuérdate bien Fernando como formación de producto entiendo que me fui muy rápido en algunas especificaciones de producto pero tanto en la página de lazo como aquí estoy poniendo mis datos ahí está mi mail tienen el mail de Alfredo también algunos de ustedes conocen a su vendedor lo esperaríamos nuestro objetivo es generar el interés en alguna aplicación en particular y tener una sesión con cada uno de ustedes en particular ya sea en persona o por este medio para mí me gusta mucho este medio porque es muy rápido puedo ver tu computador si tú me dejas puedo ver tu computadora tú ves la mía en la mañana estaba haciendo esto con un cliente que tenemos en Panamá hicimos una arquitectura completa con varios T-box y con la escala del T-box y unos instrumentos de acá es muy rápido entonces este si les pido cualquier necesidad que tengan aplicación en particular avísenos ese es nuestro trabajo que bueno que les interesa para esto te voy a mandar información perdón Vicente ¿me escuchas? adelante oye tengo un problema aquí no puedo está como bloqueada la página necesito retirarme un momento pero se queda Luis González en caso de que tengan cualquier duda tengo un problema con la página de ustedes pero si los escucho bien no más no puedo interactuar no más que hablar ok gracias Luis González en mi lugar muchas gracias con permiso gracias a ti Jesús gracias Ramón déjenme anotar esto Ramón de ACL y Fernando van a recibir de nosotros mientras los demás si tienen algún comentario adelante pero van a recibir un email con la presentación con este link para que vean en YouTube etcétera van a ver van a ver van a ver todo esto comentarios adicionales o preguntas adicionales ingenieros antes de terminar gracias por todo el tiempo que me dieron tengo que mejorar en hacer esto en una hora escuché algo de desarrollo pero no se entendió bien no ok no 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 Vicente perdón ok 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 si no hay más si no hay más comentarios agradecemos su tiempo su 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 interés y estamos a la hora ya tienen aquí mis datos así que déjenos saber si hay algo más que podemos hacer por ustedes gracias Vicente al contrario ingenieros gracias a ustedes gracias por la participación y por ahí por favor conteste nuestra encuesta para ver cómo podemos hacer estos webinars los temas que ustedes quieran y hacerlos también de mejor manera hasta luego ingenieros y gracias muchas gracias a ti hasta luego hasta luego hasta luego Eric Ramón etcétera gracias 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 gracias